¡Ey modo a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MrKarodiz y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar algo que nos han regalado a todos Si entráis a Fall Guys tendréis esta skin en la tienda Perdón, en la tienda no, la tendréis en el inventario, ¿vale? No tenéis ni que comprarla, tendréis ahí en vuestro inventario La skin que nos han regalado se llama Pintado con Orgullo Y básicamente es una skin que han hecho para el mes del orgullo La verdad es que está muy bien la iniciativa por parte de Fall Guys, está muy guay Y aparte, como no se tiene que comprar en la tienda, todo el mundo la tiene en el inventario Así que, mira, si alguien no la puede tener porque no tiene Fall Guys ahora, la tendrá en un futuro Así que nada, gente, vamos a ir a ganar una partida con la skin de Pintado con Orgullo Dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós! Bueno, gente, primera prueba, calería de trompazos Vamos a darle caña, gente, vamos allá Estoy viendo a mucha gente con la skin de Sackboy porque hoy es la skin exclusiva que ha salido en la tienda Supongo que, bueno, si no lo tenéis o lo que sea, pues espero que hayáis ido a pillarla porque son skins Si no visteis el vídeo, gente, que subí hace un par de días o tres días Subí un vídeo donde os decía la lista de skins exclusivas que iban a salir desde el día 27 de mayo Hasta el 20 de junio No sé si lo sabéis, pero ahora ya lo sabéis Vamos a ver qué tal por aquí Vale, vale, vale Yo recomiendo, gente, que vayáis a comprar la skin porque son skins que seguramente nunca más van a salir en la tienda Vale, pues primera prueba la tenemos hecha Vamos a la segunda, vamos allá Vale, gente, segunda prueba, flota, flota Vamos a ir a la parte del medio que es un poco más divertida que la parte de caerse ahí en el balancín Sinceramente, esta prueba Bueno, vamos a probar a hacer una cosa, a ver si se puede hacer A ver si venimos por aquí Vale Bueno, está como muy lejos, ¿no? Creo que han separado el ventilador de esto, puede ser Antes se podía ir a... Arriba del ventilador, pero creo que está un poco más separado ahora que antes Mierda Me caí Vale, a ver, esto por aquí Vamos a ir a... Bueno, no puedo ir a la parte del medio O nada, pues nos quedamos aquí Si no me dejan hacer nada, pues nada A ver Nos agarramos aquí Bueno, soy un poco malo, la verdad Que no lo está bien Bueno, no me lo tengáis en cuenta, gente En plan, estoy grabando el vídeo fuera de streaming Chilling Vale, ya está Vale, gente, pasamos la prueba Y nada, vamos a la siguiente, va Vale Tercera prueba, gente Fiesta del pingüino Quedamos 12 personas No sé si será final ya O habrá otra prueba más Veremos, a ver Madre mía, qué rápido, ¿no? Madre mía, ¿esto qué es? ¿Me hago récord mundial de la prueba esta o qué? O sea, el tiempo puede ser muy tocho, ¿eh? Porque ha sido caer y pillarlo de una O sea, el tiempo, ojito O el tiempo, ojito 18, 19 Ahora es cuando queda alguien delante mío, ¿te imaginas? Es súper rayado Y... Listo Eh... Vaya locura Vaya locura, vaya locura Ha sido muy buena la run, la verdad Muy buena, muy buena Vamos a la siguiente Vale, estamos en la última prueba Antes de la final Esquiva y cae Vamos a ver si hay martillos O alguna cosita Vamos a ver Vale, tenemos martillos por ahí Perfecto De lujo, de lujo Ok, pues vamos a... Vamos a ver qué pasa Eh... Cuidado la sandía Vale, cuidado la sandía por dos Nos impulsa para arriba Bastante mal, la verdad Bueno Vale, un poco más para abajo, por favor Vale, gracias Ahora sí Si puedo ir un poco más para abajo Estaría bien Ese es bueno, ese El... El de la esquina oscura, esa No quedo primero por muy poco Ah, aquí cerquita Vale Eh... Pues ahora sí que sí, gente Estamos en la final Ocho personas Vamos a ver qué toca Y a ver si conseguimos ganar Con la skin de pintado Con orgullo Vamos a ver Vale, gente Final Montaña Majareta Vamos a ver si hay martillos Si hay rampas Si hay... Bueno, rampas hay O sea, soy un poco dumbo Eh... Vale, salimos en medio Ok Igual, de negro sale con muy buena posición Hay martillo también Bueno Dependerá mucho de cómo vaya la situación de la partida Papi, el martillo no Ahora veremos A ver qué tal Vamos allá Si veo que los de atrás Van muy mal No pillo martillo Voy chilling Vale Eh... Por favor Vale De momento De momento Estamos entre cuatro personas Vale El negro se ha comido la bola Creo Si no me equivoco Esto por aquí Esto por aquí Vale, se han comido todo Vale, voy a ir normal Creo Me la juego Espero que nadie pille martillo Vale Nadie pilla martillo A ver, la pilla uno Pero F se ha quedado atrás Let's go Gente GG's Ganamos La partida 4.499 Justamente Nos falta una Para las 4.500 La cual la haremos Seguramente Hoy en directo Así que nada Muchas gracias por pasaros por el directo Por el video de hoy Perdón Dejar un like Que se agradece mucho Decidme que os parece la skin Por los comentarios Y nada gente Quedan solo tres semanas Para que salga Fall Guys gratis Así que Pues nada Nos vemos mañana Con más y mejor Chao, chao Adiós Chau Chau